Gracias por ver el video. Hola, buen día. Muy buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Esto se escucha? Sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí. Hola. Sí, decime. Hola. No me llegó la tarea de qué hay que hacer. Ahora vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo les fue el viernes con la jura? Ah, bien. Muy bien, profe. Muy bien, bien el video. Excelente. Hola, profe, no te saludé. Ahí te vi. Hola, ¿cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Esperamos que se unan algunos más y empezamos con todo. Bueno, bien. Pasó un minuto y ya somos 14. Muy bien. Ellos son de asistencia casi perfecta. Ellos son de asistencia casi perfecta, te digo, ¿eh? Por supuesto. Mirá lo que es este Excel. Donde están todos los chicos. Todos entregados. La verdad, este grado es el grado estrella. Ay, bueno. Qué bueno. Qué bueno. Uy, lo cerré sin querer. Bueno. Ah, mirá, ahí se conectó aquí más. Me van cayendo. Bueno, les cuento, espero que sea una de estos dos, les cuento cómo vamos a empezar a trabajar de ahora en más. Actualmente, hola a los que se unieron, buenos días. Bueno, actualmente en el cole estamos inaugurando una serie de actividades por el mes del medio ambiente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora es que nuestros videojuegos roten a eso, ¿sí? Ya nosotros estamos bastante encaminados con el tema del videojuego porque ya tenemos personaje principal, ya empezaron a trabajar los personajes secundarios, ya empezamos con las colisiones, o sea, lo que va a ser el videojuego. Y la verdad que ustedes vienen muy bien, así que yo ahora voy a dar un temita nuevo para agregar. Los que me preguntaban por la asignación. Yo no les daría asignación porque, la semana pasada, porque estábamos con el tema del Día de la Bandera y eran demasiadas actividades. Y yo quería que se dediquen, más que nada, a lo del Día de la Bandera porque ustedes juraban. Entonces, no los quería agobiar con mucha tarea. Así que, esta semana, espérenme un tiempo porque les tengo que publicar a ustedes y a Cuarto B, que los tengo el viernes. Les voy a publicar, voy a intentar publicarlo entre hoy y mañana, ¿sí? La tarea. Yo lo que les voy a publicar, no, no te escuchamos, creo, Bautista. Lo que les voy a publicar en Edmodo es una lista de todos los tutoriales que tenemos hasta ahora, porque ya, a lo que hagamos del año, ya juntamos bastantes videos, ¿sí? Juntamos cómo loguearse, cómo hacerse el avatar, cómo hacer que un personaje camine, cómo hacer que un personaje salte, cómo hacer que los botones funcionen, hola, qué tal. Ya tenemos varios videos. Entonces, lo que yo les voy a publicar en la siguiente asignación es una lista de todos estos videos con lo que es cada video, para que ustedes se orienten, y les voy a dar una pequeña actividad para que sigan completando sus juegos. Yo les voy a mostrar el slider de hoy, rapidito, y les voy a mostrar un juego que hizo un chico de cuarto B, que, bueno, que me parece muy interesante mostrárselos para mostrarles cómo vamos a hacer que nuestro juego evolucione, ¿sí? Bueno, mientras les cuento, nosotros estamos trabajando lo que es la temática del medio ambiente. Así que, la idea es que todos los juegos que yo tengo, que son ustedes, cuarto B, quinto A y quinto B, roten hacia una temática del reciclado, de la reutilización de residuos, ¿sí? Algo que tenga que ver con el medio ambiente. Así que, los que todavía no planearon su videojuego, orientenlo hacia eso, ¿sí? No sé, por ejemplo, hay una chica que tiene que hacer que... Ah, chicos, no me dibujen la pantalla porque puedo ver quién lo hace, ¿sí? Por favor. Así que borren, borren, borren que puedo ver quién lo hace. Hay una chica que tiene que hacer que caigan mascotas del cielo y las vayas atrapando, como para salvarlas, todas esas temáticas, ¿sí? Ecología, ¿cómo se llama esto? Reciclado. Les traje algunos ejemplos, así que los vamos a ir viendo. Pedro, estoy en problemas con el audio. Fíjate... Ah, ahí te hablo. Esperen que le hablo a Pedro, que tiene problemas con el audio. Ah, se fue. Bueno. Profe, yo pongo el chat para que lo vean todos, ¿sí? Bueno. Porque veo que se están portando bien, así que... Pongo para que lo vean todos. Si ves algo en el chat, avísame. Gracias. Dale, dale, no hay problema. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver rápidamente esto como para ir continuando con nuestro juego. Ahora lo que vamos a ver son funciones. Esto es lo que no pudimos ver en la clase anterior, así que lo vamos a ver ahora. Funciones. Las funciones son, ¿qué es lo que va a hacer nuestro videojuego? ¿Bien? Yo les había comentado que en este caso nuestro videojuego lo que necesita hacer es que caigan cosas del cielo, de la parte de arriba del juego, y nuestro personaje tenga que atraparlas o esquivarlas, ¿sí? Dependiendo qué cosas caigan, nuestro personaje va a tener que hacer o atraparlas o esquivarlas, por ejemplo. Y así sumar puntos. Y vamos a tener un tiempo, estaba pensando en ponerles más o menos un minuto, para que junten la mayor cantidad de puntos posibles. Entonces, eso va a ser la función de nuestro videojuego. ¿Bien? En este caso, lo que yo les contaba la clase pasada es que nos encontramos en el nudo. Es decir, nos encontramos en la mitad del videojuego. En la mitad un poquito más avanzada. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que pensar es cómo va a interactuar nuestro personaje con los objetos del juego, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo que yo les traje, acá este personaje dispara a esta especie de bola de cañón, y este personaje rosado las tiene que destruir, por ejemplo. Bueno, fíjense lo que ocurre cuando el personaje colisiona contra la bola de cañón. Hay como una pequeña explosión. ¿Ven que hay como un sprite de una explosión? Esto lo que vos les decís es que cuando el personaje toque la bola de cañón, la bola de cañón cambie de bola de cañón a explosión, ¿sí? Más o menos sería la lógica. Voy a ver el chat, muy bien. Estos personajes antagonistas se llamarían, o sea, estos objetos que nosotros vamos a traer desde el cielo, por ejemplo, tienen que tener pocos sprites. Pueden ponerle sprite, pueden no ponerle sprite, pero la idea es que usen muy pocos. O sea, en este caso serían dos sprites. En el caso de la bola de cañón, serían dos sprites. La sprite de la bola de cañón por un lado, y la sprite de la explosión del humito ese por otro. O sea, serían muy poquitos. Para darle mayor protagonismo al personaje principal. ¿Sí? En este caso, yo les traje acá el código de nuestra programación automata. Automata significa que nosotros no lo controlamos. ¿Bien? Lo que lo controla es el programa. Eso significa automata. Significa como automático, ¿sí? Que ya tiene cosas predefinidas, y el programa hace el resto. Pero el personaje interactúa con estos objetos, y pasa algo. En este caso, cuando el personaje es Rosita, toca la bola de cañón, esta explota y desaparece. Por ejemplo. Un ejemplo cualquiera. Acá lo que sucedería es que, cuando recibimos Start, mostramos, vamos a posición aleatoria, esto quiere decir que los objetos que están fijados en 180, o sea, arriba de todo, van a ir, cuando desaparezcan, van a aparecer arriba en la posición aleatoria. Es decir, van a aparecer acá, 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 acá. Ahora les voy a mostrar ejemplos. Y cuando tocan el color violeta, que en este caso, el personaje que yo tengo en la plantilla es violeta, desaparecen. Eso es lo que vamos a hacer para la siguiente clase. Esa es la asignación que yo les voy a dejar. ¿Bien? Que puedan generar estos bloques y puedan hacer que el personaje pueda tocar elementos que caigan del cielo y estos desaparezcan y aparezcan arriba. ¿Bien? Bueno, para eso necesito que vayan también pensando el escenario. Los que no tienen el escenario al fondo, vayan pensándolo. ¿En dónde va a estar ubicados estos personajes, estos objetos? Pero, bueno, obviamente pensado ha sido una temática ecologista. O sea, siempre piénsenlos como como que estos personajes tienen que estar en el afuera. Ya que nos tratamos de centrar en lo que es el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, a ver acá... A ver si tengo los ejemplos... Miren, por ejemplo, acá en este jueguito ven que estamos afuera, o sea, está en el océano y vienen cosas de plástico. ¿Ven? Botellas, bueno, viene también papel. Y lo que habría que hacer... A ver, esperemos que siga funcionando. Lo que tenemos que hacer es mover estos objetos hacia estos... Estos cestos. ¿Bien? En compost van los objetos degradables, biodegradables, por ejemplo, la comida, cosas que no tengan plástico. En este cesto va el papel, que se puede reciclar, obviamente, y en este va el plástico, que también se puede reciclar. Siempre tratando de resaltar la reutilización del material. ¿Bien? Después tenemos este otro ejemplo. Este está bueno porque trabaja con gravedad. Acá nosotros le podemos dar... Manténla apretada la M. A ver... Anda a medio... Ahí está. Solo le podemos cambiar el curso del agua, en este caso. Esto es como bastante interesante para tener en cuenta. En el chat te pusieron una pregunta. Ay, gracias. Ahí miro. Por fin, mi juego no funciona porque lo volvieron a mi juego no está ni uno. Yo voy a apretar la balada y me aparece en mi cabeza. Ahora lo vemos. Dale. Bueno, y les traje... Vamos a ir un poco más rápido. Les traje un pequeño ejemplo de... Robertino es un chico que está en cuarto, me parece, no me acuerdo, estoy con los nombres y medio... y medio perdido, que tiene un juego que es como del otro... como del espacio, ¿ven? Y él se atrevió a poner ya el contador de puntos. Ahora jugamos. Lo que tiene... Es este astronauta que tiene que ir agarrando cosas, ¿ven? ¿Ven que cada vez que toca algo suma puntos? ¿Ven? Yo agarro este corazón, este corazón, este rayo, este corazón, este perrito, este diamante, y voy sumando puntos, ¿ven? Obviamente tiene cosas para corregir, pero esta es la dinámica del juego, ¿ven? Yo les voy a arreglar... Tiene un montón de sprites. Tiene un montón de personajes, un montón de sprites, claro. Pero ven que ya puso el fondo, puso varios objetos que van cayendo de diferentes lugares del cielo, y tiene este personaje que es como un alien que distrae, digamos. ven que no te deja como ver bien a lo que tenés que agarrar, a lo que tenés que tocar. Ahora vemos el tema de los botones que varios me preguntaron. ¿Cómo botones en fondos? Yo acá en la plantilla de siempre, esta es la plantilla que siempre usamos, ¿bien? Yo lo que les traje es que van cayendo objetos del cielo, ¿bien? Y cada vez que yo los toco, desaparecen. Esto piensenlo con una temática obviamente relacionada a todo esto que les digo, no sé, por ejemplo, si su personaje es un robot, no sé, hagamos lo que sea un robot reciclador, que vaya cayendo pelotitas de papel del cielo y el robot las tiene que atrapar para reciclarlas, ¿bien? O, no sé, en un momento empiezan a caer cosas biodegradables, y bueno, si caen, por ejemplo, cáscaras de manzana y esos objetos, eso los podemos dejar pasar porque son biodegradables, o sea, pueden ir al suelo, digamos. pero lo que tenemos que atrapar son objetos que tenemos que reciclar, por ejemplo. Eso podría ser un buen juego, que dejes pasar ciertas cosas y ciertas no, y que, si por ejemplo, caen botellas de plástico, ¿no? Y si la dejas pasar te resta puntos, pero si las atrapás sumas puntos, pero si caen cáscaras de banana que son biodegradables, no te resta puntos porque justamente son biodegradables. Todas estas temáticas hay que pensar. Fui muy rápido, ¿alguna consulta? Hasta acá. Profe, acá Malena dice que no le aparecen los botones de fondo. Ahora lo vamos a ver, vamos a ir de a uno. Primero preguntó Isabela, sigamos con ella. ¿Alguna consulta hasta acá de lo que tienen que hacer por ahora? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro de cómo es la cosa? Bueno, ahí vi todas las consultas, vamos por partes. Ajá, bueno, vamos a ver qué pasó acá. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Claro, tenemos un botón de opciones. Claro, acá hay un montón de cosas que desaparecieron. Bueno, miren, hagamos una cosa. Yo lo que les estaba comentando a los otros grados es lo siguiente, si hay algo que sin querer borraron o desapareció, ustedes lo que pueden hacer es ir a la plantilla a la que tenemos siempre, la ven dentro, vamos a ver dentro, y pueden comparar, ¿sí? por ejemplo, acá, acá, voy a apretar la banderita, no sé, cuando vamos a menú, por ejemplo, Isabela, por ejemplo, que cuando vamos a menú solo tenemos ayuda, faltan un montón de botones, faltan dos botones, por ejemplo, acá. Bueno, vamos a, volvemos a la plantilla y vemos que acá tenemos los tres botones. Bueno, yo les subí un tutorial para agregar botones borrados, eso se los agregue, me acuerdo, está para, está en el canal de YouTube, está para quinto y para cuarto, y se los agregue en la asignación también, así que se los voy a volver a refrescar. Nosotros cuando, cuando nos pasa esto, vemos que solo tenemos el de ayuda, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa en la plantilla, en la plantilla tenemos el de juego, también. Bueno, se llama Sprite 6, vamos a Sprite 6 y lo que hacemos es generar un botón nuevo, o sea, simplemente lo que hacemos es, botón derecho sobre el botón que ya tenemos, lo duplicamos, y ahora ya tendríamos acá el nuevo botón, lo ponemos acá arribita, bueno, vamos a disfraces, le ponemos juego en vez de ayudar, que diga juego, obviamente, juego, jugar, empezar, lo que sea, si lo quieran ponerle, y comparamos. A ver, el botón de juego en la plantilla tiene estos bloques, bueno, construyamos esto mismo acá, ¿qué podemos reciclar de acá? todo siempre en la temática reciclada, al recibir Start, ocultar, muy bien, eso queda, al recibir Options, ocultar, al recibir menú, mostrar, al presionar ocultar, al recibir, al hacer clic en este botón, enviar Start, ocultar, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? vamos acá, al recibir, ay, me voy a hacer con el mouse, perdón, me voy a hacer con el mouse, al recibir, sí, perfecto, tenés otra pregunta en el chat, sí, estoy yendo, por hacer las preguntas, dale, gracias, sí, estoy yendo por orden, como mucho me preguntaron lo del botón que desapareció, les estoy haciendo acordar cómo hacer que esto vuelva a aparecer, pero vas a poner tu idea de cómo queda el personaje de cómo hacer el phone, sí, ese tutorial ya está en las asignaciones, pero bueno, se los voy a volver a poner todos juntos, ordenaditos, para que todos lo tengan, bueno, duplicamos el botón que ya tenemos, sí, es que, yo voy a hacer un miniscudo sobre eso, que, mi robot va a tener una usurita y va a tener que juntar papeles o cosas que caigan del cielo, hermoso, buenísimo, me encanta, perfecto, yo en la asignación les voy a poner todos los tutoriales ordenaditos para que los tengan a mano, bueno, ya duplicamos el botón y lo pusimos acá, bien, ahora, ¿qué tenemos que seguir haciendo? tenemos que comparar los bloques del botón en la plantilla con los nuestros, bien, estamos construyendo este, este es el fundamental, esto es lo que envía Start para que empezamos el juego, bueno, enviamos, no, perdón, de vuelta, hacer clic en este objeto, para hacer clic en este objeto, enviamos Start, bien, chicos, no me dibujen la pantalla que estoy explicándoles esto que me preguntaron como 6, así que, gracias, no vamos a Start, y volvemos a Start, ocultamos, bueno, listo, ya lo hicimos andar, ¿no? y ahora, sigamos construyendo nuestro, los bloques que están acá, sí, tratamos de hacer exactamente esto, bien, así nuestro juego va a andar exactamente igual, esta plantilla, tenganla siempre como una ayuda a memoria, acá tienen todo funcionando, y como es mía, no se puede romper, así que, nada, vayan y vuelvan, de su juego a la plantilla, de la plantilla al juego suyo, y así van a ir, comparando y viendo qué bloques tienen, a ver, al recibir, vamos a hacer este bloque, al recibir menú, bueno, vamos a ver, eventos, al recibir, help, vamos a cambiar a menú, mostrar, mostrar, también les voy a subir esta clase, porque estoy explicando bastante, así que, me parece que va a ser útil que se la suba, bueno, mostrar, ahora un por siempre, y un sí, si no, bien, y así con todos los bloques, bien, yo también lo que les estoy enseñando acá, es a tener, una especie de tutorial, ¿sí? a que ustedes puedan seguir un tutorial, igual, ustedes que están, con la computadora, con los celos, yo creo que, están acostumbrados a ver tutoriales, su generación es bastante así, entonces está bueno que puedan usar esto, como ayuda a memoria, esto es como una especie de eso, de ayuda a memoria, o sea, acá tienen todo funcionando, entonces simplemente van a los bloques que necesitan, a los objetos que necesitan, y trasladan los bloques, ¿sí? y en un momento se les va a hacer una memoria, esto lo van a hacer bastante automático, a ver, si tocando el puntero del ratón, vamos a hacerlo del fondo, vamos a cambiar, cambiar disfraz, digo, cambiamos un disfraz a otro, acá ¿qué pasa? tenemos un solo disfraz, hay que hacer otro disfraz, ¿se acuerdan que duplicábamos? y le hacemos un pequeño cambio, le hacemos, yo siempre pongo que se ponga para arriba, bueno, costume 1 y costume 2, o sea, el de abajo tiene que ser el 1, y el de arriba tiene que ser el 2, y de esta forma, vamos a apretar de vuelta la banderita, y de esta forma tenemos nuestro botón andando, bien, y también funciona, o sea, cuando yo lo apreto voy al, ah, mira, funciona, muy bueno, cuando yo lo apreto voy al juego, bien, ¿te gusta, profe? sí, me encanta, buenísimo, podés hacer que, a los costados y que caiga del cielo como perlas y así, y va armando collares y eso, buenísimo, no, está muy bien, está muy bien, bueno, y ya básicamente acá tenemos todo el botón armado, porque el resto de los bloques ya los tenemos, ya estaría todo terminado, no te lo puedo guardar, porque como el proyecto no es mío, no te lo puedo guardar, pero bueno, te queda esta clase, grabada, para que después mires y veas cómo reconstruirlo, bueno, uy, tengo gente lista, espera, profe, sí, yo igual puse mi celular para grabarlo, bueno, genial, porque a veces me olvido y lo hago más tarde, entonces, sí, sí, perfecto, lo hago con mi celular, perfecto, bueno, acá tenés ya cómo hacer que un botón vuelva, y lo mismo con el resto de los objetos, a ver, acá me habían preguntado, perdón, ¿puedo usar tu proyecto? Un segundito. Sí, no hay problema. Genial. Bueno, y acá me habían preguntado de qué borraron el personaje Basic Sprite, bueno, no hay problema, o sea, lo que pueden hacer básicamente es, van al gatito, y van a pintar, pintan un personaje nuevo, ¿sí? Voy a hacer mi clásico, pero lo puedo, sí, voy a hacer mi clásico, muñequito de palitos, tu, 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 mi muñequito de palitos, y de vuelta, vamos a la plantilla, vamos a Basic Sprite, que, como todos sabemos, es nuestro personaje, y, usamos esto, como ayuda a memoria, bien, como obviamente nuestro personaje está vacío, vamos a ir construyendo de a poco, todo de vuelta, acá tienen todo hecho, para que lo puedan hacer, de vuelta, vamos con el primer bloquecito, que es, a presionar la bandera, presionar la bandera, por siempre, bueno, esto no es muy necesario, pero sigue análogo, a presionar la bandera, ocultar, bueno, vamos a ocultarlo, ocultar, al recibir Start, mostrar, bueno, y así vamos con todos los bloques, recibir Start, mostrar, porque cuando apretamos Juego, se manda, el mensaje Start, y al recibirlo, el personaje, ahí se muestra, ahí le decimos que se muestra el personaje, mostramos, y así con todos estos bloques, vamos construyendo de a poquito, y ya cuando tenemos terminado esto, ya tenemos de vuelta a nuestro personaje, acá en el juego, bien, voy a hacer esto solamente como para mostrarlo, y ya está, mi personaje ya está en el juego nuevamente, sí, pero no me aparece opciones, ¿opciones? ¿en qué sentido opciones? Abajo de ayuda, o arriba, ah, bueno, eso es lo mismo, vamos a poner las opciones, esto decís vos, que no te aparece, ah, bueno, bueno, acá es lo mismo, vayan al botón opciones, que es Sprite 3, y copiamos esto, o sea, generamos esto de vuelta, pero hay que hacer lo mismo que ya hicimos al principio, vamos al Sprite 2, que es ayuda, por ejemplo, duplicamos, botón derecho de duplicar, lo movemos hasta acá abajo, y ahí tendremos, nuestro botón de, vamos a editarlo, o sea, profe, con todo hago lo mismo, exacto, siempre, usen esa plantilla, como ayuda a memoria, vayan y vuelvan a la plantilla, siempre, esto es una seguridad, de que, de que todos tenemos, todas las funciones andando, bueno, bueno, y acá lo mismo, opciones, bueno, vamos al botón de opciones, y acá tenemos, al hacer clic en este objeto, enviar opciones, y ocultar, bueno, también lo mismo, al hacer clic en este objeto, ya me olvidé, enviar opciones, enviar options, en este caso, options, opciones, y ocultamos, ocultamos, profe, a mí no me aparece ese botón de mostrar y ocultar, está en la, en los, en apariencia, en violeta, ah, mira, ¿qué que pasó? ¿Mare, vos querés preguntar algo? ¿Cómo, profe? Si querés preguntar algo al profe. Sí, que, que no me aparecían los botones de, de, juego, ayuda, opciones, y, para poner luego el juego. Bueno, lo de juego, ayuda, opciones, es algo que, ya lo, lo expliqué recién, si, si, si se te borraron todos los botones, lo que podés hacer es dibujarlos, de vuelta, vas a sacar el gatito, sin cliquear el gatito, o sea, simplemente pones el mouse encima del gatito, pones pintar, y, uy, nos quedan 10 minutos, se pasa volando, pones pintar, y, y lo mismo, haces un rectángulo, vamos a hacerlo transparente, con, el contorno, me da celestito, y haces lo mismo, haces un botón, boom, quedó gigante, checamos, ponemos en el medio, y, lo vas posicionando, a donde tendría que ir, y le pones, con la T, le pones arriba, juego, pero está en blanco, con negro, o en rojo, rojo, con el juego, y armás de vuelta el botón, como siempre, digamos, o sea, como, como de cero, y después vas al código, y le pones a dos cositas, ¿cómo? Lo puedo dibujar, lo podés dibujar, lo podés hacer, lo que quieras, y después vas acá, y obviamente va a estar, en código va a estar vacío, pero volvés a la plantilla, y vas a juego, que sería, Profe, Sprite 6, ahí voy, y copias estos bloques, y ahí te funcionaría, pero, sí, decime, sí, decime, lo que puedo hacer, es como abrir tu juego, y ver lo que pusiste en los códigos, ¿no? Exacto, eso es lo que yo necesito que hagan, abran esta plantilla, que siempre la tienen a mano, y corroboren, los códigos, acá siempre va a estar bien, porque está plantilla, la plantilla está subida, la plantilla está subida, en el estudio, de Scratch, y también está subida en la asignación, ¿Profe? Sí. Y otra cosa, a mí no me aparece, el cartelito del nombre de mi juego, sí, estaba viendo eso, eso está en fondos, ahí, no, 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 ahí está, eso está en fondos, nombre del juego, claro, vos le vas a ir a nombre del juego, lo que pasa es que, ¿dónde querés que aparezca el nombre del juego? Al principio, ¿dónde está el menú? Isa, ¿qué? ¿Está hablando el profe? Estoy viendo. Ah, perdón, perdón, perdón. Por ejemplo, si vos querés que... Sí. Tenés un mensaje de Tomás también, dice que si te podés fijar el juego de él es Topo, Topo, XP. Sí, terminamos con las consultas y lo vemos. Dale. Pasa que quiero que quede todo esto claro, si pueden seguir trabajando. Topo, Topo, XP. Topo, 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 Topo. Mira, acá lo que tenés que hacer es fijarte bien el nombre de tus fondos, ¿bien? Acá por ejemplo, Isa Landi. Acá lo que podés hacer es poner el nombre de tu juego, arriba, acá con la T, escribís, nombre de tu juego, y fijate bien el nombre, Isa Landi. Y ahora vamos a los códigos de los fondos. Al recibir options, al apretar la banderita, bueno, tendríamos que ir a Isa Landi. ¿Bien? O sea, fíjate bien de cómo están, de cómo están los bloques violetas, hacia dónde cambian, cuando reciben ciertas cosas. Por ejemplo, cuando presionamos la banderita, ¿hacia qué fondo va? A Isa Landi en este caso. Así que, vamos a Isa Landi. Esto, ignórenlo, es el botón que puse recién a Logo. Bueno, por cinco segundos y aparece eso. Pero, ¿qué pasa? Si querés usar otro fondo, tenés que fijarte el nombre que tiene esto. Por ejemplo, menú, este fondo es para el menú, ¿no? Se llama menú. Bueno, entonces buscamos, al recibir menú, tendría que decir por acá, me parece que no lo dice, claro. Al recibir options, claro, mira, tenés dos options. Al recibir options, este naranjita tiene que cambiar a menú. Y ahí, primero recibimos el fondo, Isa Lady, Landi, Lady, Landi. Y ahora recibimos el menú fondo. Esto de acá arriba, el naranja, acuérdense que es el mensaje. Esto, déjenlo así, lo que tiene que cambiar es el violeta. Por acá elegimos el fondo. Porque capaz queremos que sea otro fondo. Y acá lo mismo, vas a fondo, y si querés que diga acá algo, algo más, podemos seguir escribiendo. Vamos a poner letra blanca. A escribir cualquier cosa. Y, cuando vamos a los códigos, esto sigue estando. Bien. Bueno, ya repasamos. Cómo volver a poner botones, cómo hacer un personaje nuevo, y cómo ordenar el tema de los fondos. Yo ahora lo que necesito para la clase que viene, vayan pensándolo hoy, cuando obtengan la asignación, ahí ya van a tener todo más claro, pero les voy contando. Lo que necesito para la clase que viene, es que vayan pensando qué objetos van a caer del cielo. Acuérdense que siempre tiene que tratarse de una temática sobre reciclado. Es decir, que pueden caer botellas, pueden caer objetos que tenemos que reciclar, objetos que no tenemos que reciclar también. Por ejemplo, lo que yo contaba de... Yo lo que tenía pensado, que también caiga cosas como para confundir. O sea, como cosas que le hacen bien al medio ambiente. Por ejemplo, cáscaras de frutas y esas cosas así. Semillas, sí, buenísimo, me encanta. Está muy bueno. Sí, decime. ¿Y cómo lo guardamos? Lo guardan... Esperen que inicio sesión acá. Se guarda. Acá arriba, voy a hacer un cambio. Ahí se ha un cambio. Acá arriba, en botoncito que dice guardar ahora. Lo apretan, se guarda el proyecto. Bien. Y bueno, les voy a mostrar una cosa fundamental. Cuando están acá, cuando están acá en el proyecto. Bien. Ustedes abren su proyecto, están acá. Ven acá abajo que dice copy link. Apretan. Y acá tienen el enlace. Esto es lo que necesito que me manden, si es que inician un proyecto nuevo, lo que sea. Esto que está acá. Se los aclaro por las dudas, pero bueno, igual ustedes tienen todos los proyectos ahí, así que no van a tener problemas. No, no, no hay problema. Laburen siempre sobre el mismo proyecto, ¿sí? Siempre trabajen sobre el mismo proyecto. No armen un proyecto nuevo. Siempre sobre el mismo. Así que bueno, vayan pensando qué objetos van a caer del cielo. ¿Sí? ¿No sé? Sí. Yo cuando tengo que poner el nombre en la plantilla, a mí no me deja ponerlo. ¿El nombre en la plantilla? ¿Sí? Sí. No importa, no importa. No te preocupes. Mientras yo tenga tu enlace, mientras yo tenga tu link, puedo entrar igual. No te preocupes. Sí, hay veces que no deja, hay veces que no anda muy bien esta parte de acá arriba, no te deja cambiar el nombre. De hecho, este nombre no se iba a llamar menú principal 2, sino que se iba a llamar menú principal. Y no me deja cambiar lo mío tampoco. Es un problemita que tiene Scratch. ¿Profe? Sí. ¿Nos queda un minuto con 43 segundos? Nos queda un minuto con 43 segundos. Exacto. Así que bueno, en resumen, yo les voy a subir una asignación con todos los tutoriales, con esta clase también, porque vimos bastantes cosas hoy. y lo que necesito que vayan viendo son estos. Los objetos que van a caer del cielo. Piénsenlo en ese lado que yo les contaba. No es un lado más de reciclado, más de reutilización. ¿Y qué más? Bueno, y acá, por ejemplo, en esta plantilla, o sea, vayan dibujando los objetos, y yo les hice un tutorial en donde... explica cómo hacer los bloques para que caigan, ¿sí? Porque eso no lo expliqué hoy, pero está en un tutorial. Acá le decimos... Por ejemplo, este es el objeto de caer, que es este círculo violeta. Este es todo el código para hacer que caiga. Más por menos un minuto. Sí. Así que bueno, yo les voy a subir todos los tutoriales en línea, en lista, digo, para que ustedes los tengan a mano junto con esta clase y lo que tienen que hacer, ¿sí? Vayan pensando. ¿Qué objetos van a caer del cielo? ¿Y cómo va a funcionar su juego? ¿Sí? Así que bueno, vienen muy bien. Vienen muy bien, la verdad que súper contentos con ustedes y con todos. Así que bueno, diviértanse haciendo esto que vienen bárbaros. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, profe, también por la asistencia. nos vemos mañana, nos vemos mañana, cuarto A, nos vemos mañana. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.